Hola, bienvenidos y bienvenidas a Canal Universidad de Costa Rica. El día de hoy tenemos un trabajo especial sobre un texto que lleva muchos años de investigación y casualmente traemos al investigador. Bueno, antes de que lo conozca, debo reconocerle una formación humanista. Tal vez una de las enseñanzas más importantes me la dio hace más de 15 días, donde antes de realizar esta entrevista tuvimos un encuentro. En esa conversación me decía que un humanista debe tener la capacidad para transmitir el sentido humano y que esa es la tarea que debería tener cada uno de los profesionales, que en las universidades se dedican casualmente a las humanidades. Así que iniciamos con ese regaño de don Óscar Aguilar Bulgarelli a muchos de los profesionales que deben de tratar de hacer un esfuerzo por transmitir ese sentido que decíamos Covici, sentido común de la vida. Don Óscar es doctor en filosofía, ha sido fundador de una gran cantidad de entidades muy importantes a nivel nacional. Yo destacaría, por supuesto, su papel y su rol protagónico en la universidad nacional y su papel, por supuesto, en el CINART, donde lideró una producción audiovisual valiente. Don Óscar, usted nos presenta hoy un texto, Dictadura mediática o tiranía en democracia. Ese trabajo que nos presentó hace algunos días, casualmente, en el Museo de Jade, casualmente. Recuerdo que esta investigación, según mención propia suya, tenía ya más de 30 años casi, y por supuesto, tenía un contenido y una dedicatoria muy importante que estaba asociada con los valores humanos. Don Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias, Marlon, por invitarme a su programa y la posibilidad de conversar un ratito sobre mi libro Costa Rica, Dictadura mediática o tiranía en democracia. Porque realmente es un esfuerzo de hormiga de 30 años, como usted lo dice. Todo esfuerzo de investigación no se puede festinar. El investigador tiene que tener paciencia, tiene que tener método, tiene que tener constancia. Y cuando empecé a tratar este tema hace 30 años, me propuse llevarlo, como se dice en italiano, piano, piano, va lontano. O sea, despacio, despacio, se llega lejos. Y lo hice con esa idea de que pudiera tener un poco de pozo en la elaboración de este libro. Usted decía que sus papás le habían enseñado que antes de colocar la almohada a la hora de dormir era fundamental saber de que usted había hecho bien su trabajo. Quisiera que haga alusión a sus padres, porque en realidad parece que ellos son la razón de ser de ese texto también. Sí, mi padre y mi madre me enseñaron en una frase cosas fundamentales. Papá decía que la mejor almohada era la honradez y la honestidad. O sea, que si uno actuaba en la vida con honestidad, si era honrado, no tenía por qué tener ninguna incertidumbre para conciliar el sueño. O sea, que la conciencia estuviera tranquila, era un traíso. Y en ese sentido he tratado de seguir esos principios, pero sí también hay una cosa importante para ser honesto y para ser o llenar estas características que papá me enseñó de ser honesto y honrado. También me enseñó otra cosa, que la vida hay que vivirla, pero hay que vivirla sin miedo. Y como pongo yo en la dedicatoria de mi libro, mis padres no solamente me dieron la vida, sino que me enseñaron a vivirla sin miedo. Pues hoy don Oscar nos va a contar muchos nombres, personas con sus propios apellidos, que de algún modo han afectado la realidad costarricense. Y a propósito de eso, esta investigación hace constar datos muy interesantes. Por ejemplo, en estos 30 años usted recogió una gran cantidad de periódicos que le permitieron hacer una documentación, no solamente en el proceso de la fuente como tal, sino también de lo que aparecía en noticias. Durante esos 30 años, Marlon, cuando, le puedo dar la fecha exacta, el 12 de octubre de 1984, decidí que el tema de la relación de poder y comunicación tenía que ser investigado, que había algo que uno ingenuamente tal vez ignoraba, desconocía o no lo percibía simplemente, a partir de ese momento empecé un proceso constante de recolección de periódicos. Yo compraba todos los periódicos, leía y recortaba las páginas del tema, de este tema que me interesaban, que yo veía cómo podía irlo relacionando, casos que surgían, juicios mediáticos que se daban y empezaba a darles yo seguimiento. Y luego, pues, esas páginas también, mis personas que estuvieron de, como mis secretarias, como mis asistentes, como mis colaboradores, muchos de ellos incluso en forma de honor colaboraban conmigo, tomaban eso y metían el resumen de la noticia y la ubicación adecuada en la computadora. También, durante muchos años, fue de ver los telenoticieros, de grabar las partes que me interesaban. Por cierto, algunos presentadores podrían ver cómo han cambiado los años también y cómo los años no han pasado en vano esas grabaciones que tengo. En la radio igual, escuchar noticias, grabar la noticia. Y así acumulé decenas de cassettes y de videocassettes, que hoy incluso están concentrados en unos videos que tengo, por supuesto, guardados. Pero tal vez un dato más significativo para que la gente tenga una idea de lo que significó ir haciendo esa investigación a lo largo de más de 30 años, ir recopilando e incluso ir guardando. Cuando usted hace ese corte, específicamente, ¿y hay un camión que llega a recoger todos estos? Sí, eso es lo que le iba a contar. En el año 1910-11, dije, no, aquí tengo que terminar porque no puedo seguir... 2010. 2010, perdón. Acumulando, ya tengo muchísimos años y este libro tengo que terminar algún día. Entonces decidí que ese año 2010 prácticamente finalizaría el tema. Y al año siguiente yo tuve que charladarme de la oficina que tenía en una casa donde estaban guardados en un cuarto todos estos recortes de periódicos ordenados incluso por fechas, etc. Cuando llegó el señor con el camión para recoger los periódicos, porque de todas maneras los tenía ya en la computadora, empezó a pesar porque era llevárselo por peso. Pesaron cinco toneladas. El primer sorprendido fui yo cuando vi aquella murlocosidad de papel que había acumulado. Y obviamente les tengo que decir con toda sinceridad que el material que está contemplado en este libro de 860 páginas también es una parte, digamos, de casos esenciales, pero que si hubiera tenido que utilizar toda aquella información, pues posiblemente todavía y estaría escribiéndolo y no sé por qué tomo y iría. Sí pretendo, dentro de un tiempo, posiblemente antes de que la parca me llame, donar a la Escuela de Historia la documentación que tengo para que algún día pueda utilizarse lo que no utilicé en mi investigación. De los puntos más importantes, usted destaca la democracia, una democracia muy débil que en algún momento ha sido sometida. Estamos con don Oscar Aguilar Bulgarelli haciendo Televisión con Sentido en este especial hablando de un texto que recientemente acaba de haber editado. Costa Rica vivencia un momento en el que, según el texto, destaca una democracia débil. Don Oscar, ¿es efectivamente no solamente una democracia débil, sino una democracia como usted la cataloga en su titular de este libro? Yo quiero aclararle a los televidentes y a usted, Omar, una cosa. Yo amo la democracia. Soy un amante de la libertad, pero de la libertad de verdad. No de la libertad de los que están interesados en que se aparente que hay una libertad, pero que se administra solo para su beneficio. Yo creo en la libertad absoluta. Soy, en ese sentido, tal vez, verdaderamente libertario, con entre comillas, por supuesto, porque mi libre estatica debió ser ni siquiera semejante al movimiento libertario político de este país. Pero en el sentido que amo la libertad, sí. Y obviamente, si amo la libertad, tengo que amar la democracia. Y este libro, más que un ataque a la democracia, es una defensa de la democracia. ¿Por qué? Porque es señalando sus debilidades en donde creo que mejor se puede defender la democracia. ¿Y por qué tiranía, don Oscar? Porque hemos llegado al punto en donde el ciudadano no tiene, no se da cuenta, tal vez, que no tiene más opción que aceptar lo que un grupo muy pequeño de poder le está imponiendo sin darse cuenta. Dice Humberto Eco en una de sus obras, y déjeme leer aquí simplemente un párrafo, dice Humberto Eco que no hace mucho tiempo que para adueñarse del poder político en un país era suficiente controlar el ejército y la policía. Hoy, un país pertenece a quien controla los medios de comunicación. Si homologamos el discurso de Humberto Eco a José Martica solamente de que decía que pensar es servir, no estamos pensando para servir. Es más, usted decía que el gran reto para los humanistas era despertar la inteligencia. Bueno, es que aquí hay un... Nos están anestesiando. Hay una cantidad de cosas que precisamente yo creo que el tema de nuestra democracia se debilita. Primero, cuando el poder de la intermediación entre el poder y la gente dejaron de ser los partidos políticos, dejaron de ser la asamblea legislativa, dejó de ser el poder ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, o sea, la institucionalidad dejó de ser la intermediación entre el pueblo y quienes ejercen el poder, que ejercen el poder a nombre del pueblo, pero son transitorios. Ese poder de intermediación se elimina y es los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los grandes intereses de los dueños de los medios de comunicación los que entran a querer jugar ese papel de intermediación. Entonces, por la orden de los dueños de medios de comunicación dicen si una persona es mala, si no es mala, si es sinvergüenza, si es corrupto, si no lo es, si su vida puede ser hecha añicos, si una institución vale, si no vale, si hay corrupción dentro de la institución, pero su corrupción propia la ocultan. La corrupción propia que hay en esos medios la ocultan. O usted ha visto, y si quiere empezamos a dar nombres, cómo han dado a conocer esos medios los fraudes que hicieron con una rotativa en el periódico de la Nación que le estafaron dos mil millones de colones al país. ¿Ha visto cómo un socio importante del periódico de la Nación tuvo que pagar cuatro mil quinientos millones en impuestos al reconocer que su nombre estaba en los papeles de Panamá, como el caso del señor Barrio Ramoser? ¿O ha visto usted en algún momento que los periódicos destaquen los mil setecientos millones en impuestos que defraudó el Canal 7? Eso no sale. Eso no sale. ¿Y por qué? Porque tienen que mantener un halo de credibilidad para que la gente considere que lo que ellos dicen es verdad. Pero es cuando destrozan a una persona, cuando destrozan una familia, cuando destrozan una institución, cuando destrozan nuestra democracia para defender sus intereses, no dicen nada. ¿Por qué? Vea usted. ¿Por qué llegan y sacan y hacen un escándalo? No digo que justificado, ¿no? Porque un directivo bancario recibió cuatro millones de colones ahí en una negociación. Pero no han dicho nada de los cuatro mil quinientos millones de colones. No han dicho nada de los dos billones de colones que se evaden ni impuestos en este país. Vamos a seguir con los detalles de su investigación. Vamos a tener un segmento casi dedicado a todos los tiranos que usted menciona. Estamos haciendo Televisión con Sentido con don Oscar Aguilar Burgalerli con un reciente texto que a manera de demanda trata de decir una verdad que él vocifera a toda la ciudadanía. Estamos en un especial de la Universidad de Costa Rica y específicamente en quienes hacemos Televisión de Servicio Público. Somos Canal UCR Televisión con Sentido. Conversamos con don Oscar Aguilar sobre su texto. Ahora nos mencionó un medio de comunicación escrito y un medio de comunicación televisivo donde usted de algún modo explica cómo han sido partícipes de estos procesos. Usted habló algo muy importante ahora, habló de la intermediación. La intermediación de algún modo también ha facilitado que los políticos pierdan poder, que los medios pierdan poder y por supuesto también otra de las trincheras ideológicas de las que hablaba Gramsci que es la iglesia y es gracias a esa intermediación que la ciudadanía no es una ciudadanía tan adormecida o anestesiada, es una ciudadanía crítica que también por lo menos trata como usted de vociferar indignaciones en sus redes sociales. Hoy conversábamos en un informe que rinde el Procic dicen que esa indignación es nada más efervescente, que no llega nunca a un texto como este y ahora usted hacía alusión a otros nombres. Coménteme, ¿cuál es la lista negra de los tiranos costarricenses que según su texto de algún modo tienen una afectación y debilitada nuestra democracia? Déjeme, tal vez para complementar y ligar esta pregunta suya y leer un texto que les va a llamar mucho la atención a los televidentes. Este texto que está aquí en la contraportada del libro que no es más que una gotica de agua en este océano pero que es importante. Dice, los dueños de los medios de comunicación tenían dos intereses primordiales. Uno, la plata y el otro, poder e influencia. Trabajé 20 años en el medio dominante de Costa Rica, La Nación. Ellos publicaban un editorial y cambiaban las riendas del país. De verdad tenían influencia y los líderes los consideraban para tomar decisiones. Entonces, a veces yo me pregunto qué es más importante saber, quién va a llegar, a la silla presidencial de Zapote o a la silla presidencial del Grupo Nación. Yo sé quién es ella, yo la entrevisté. El que escribe esto es nada menos que Yanina Zennini, la periodista que fue la jefe de la sección de investigación de La Nación, como decir, la hoy J de La Nación, que tuvo a su cargo la investigación del caso del padre Maynor, de Miguel Ángel Rodríguez, de Rafael Ángel Calderón. Dice que su jefe lo que les interesaba era el dinero y el poder. Entonces, ¿cuánta gente llegó a tomar la decisión de condenar previamente a estas personas sin importarles si que los estaba diciendo era verdad, era mentira, era correcto, era incorrecto, si la investigación se había profundizado o si no, si la investigación que se estaba haciendo era la adecuada o no? En ese proceso de intermediación, ¿esos medios usted no cree que han perdido poder? Yo creo que esos medios han ido perdiendo un poco de poder. Yo estoy de acuerdo con usted, pero no todo. Es decir, todavía hoy los editoriales de la Nación, por ejemplo, aunque son muy pocos los que lo leen, pero lo leen aquellos que sienten el latigazo, el latigazo de la Nación o de Canal 7, idealmente la Nación, porque uno de los problemas de la televisión en Costa Rica es que salvo programas como este, un canal como el canal de la universidad, no existen programas de opinión. ¿Cuáles son los programas de opinión en Canal 6, en Canal 2, en Canal 11 o en Canal 7? ¿Dónde están? Uno puede entender muchísimo si se pasa a la acera de enfrente con los colegas que ese sentido de mercado parece que en los últimos años ha hecho un proceso casi de estrabismo en las audiencias para que ese apetito esté íntimamente ligado cuando yo llegué por primera vez a Canal 13 yo lo dije vengo a una labor en donde en aquel momento durante 20 años los otros canales han atrofiado el gusto del televidente, el interés del televidente en aquel que está hablando de la televisión y tenemos que retomarlo para que tome un camino y formar una sociedad inteligente lo mismo hice en el 98 en eso usted tiene razón En esos 30 años usted no evidencia una línea donde definitivamente hay un cambio de parte de cómo los medios comunican a la ciudadanía Por supuesto hay un cambio fundamental en los años 80 Los años 80 hay una variación fundamental en el interés de la comunicación ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la comunicación es fundamental para vender su nuevo proyecto político que es el proyecto político neoliberal Mire, un día estos venían oyendo una estación de radio bueno, unos programas de radio estos matutinos donde hay una señora que habla que dice que es nuestra voz y otra que dice que habla con voz muy claro y tenían a los candidatos presidenciales con ex ministros de Hacienda y en el otro tenían al señor Gutiérrez Gutiérrez ex ministro de Hacienda ex presidente ejecutivo del Banco Central que junto con el señor Lizano son los grandes introductores en este país de las ideas neoliberales y que llevaron con la lavada de coco desde Harvard para acá hablando de la crisis fiscal pero resulta que nunca dijeron en esos dos programas que la crisis fiscal la generaron ellos de hace 30 años y cuando hablaban de que teníamos unas carreteras muy malas no dijeron que hace 30 años cuando ellos concordaron con el Fondo Monetario Internacional de que no se podía invertir en carreteras porque eso era gasto y no inversión y que había que pagarle al fondo la deuda se les advirtió que 30 años después nuestras carreteras iban a ser un desastre que no íbamos a tener infraestructura ahora se quejaban de la infraestructura de lo que ellos hace 30 años empezaron a despedazar no hablaron por ejemplo en la reforma económica de cómo iban a cobrar cómo debía hacerse para cobrarle los dos billones de colones o sea ese 3% del PIB que deben los defraudadores fiscales Don Oscar pongámosle nombres y apellidos usted habla mucho de dos medios de comunicación pero también habla de un poder político detrás de ellos en realidad esto no es un desorden periodístico más que eso es mucho más que eso usted lo que trata de denunciar de algún modo es que hay grupos de poder que tratan de permear en los medios de comunicación su pensamiento vea yo le diría que más que permear manejan los medios de comunicación y voy a hablar nombres y apellidos déjenme empezar con un ejemplo hace un par de años una cosa así el señor Fernán Vargas Romunzer que era presidía o era vicepresidente del grupo Nación le hicieron homenaje por estar 50 años sentado en la junta directiva de la Nación en ese reportaje en su periódico en su periódico dijo que a él se le había ocurrido hace muchos años que los directores de los medios o sea el financiero la Nación etcétera tenían que saber qué sabían o qué pensaban los directores de esos medios esa junta directiva tenían que saber qué pensaban y que entonces habían decidido que todos los martes en la reunión de la junta directiva del grupo Nación los directores de los periódicos tenían que ir a hablar con ellos para que se enteraran qué estaban pensando los directores del grupo Nación no es eso tirar línea no es llegar y decir aquí nosotros los dueños del periódico o de los periódicos vamos a decir qué tienen que hacer cómo tienen que pensar y cómo tienen que decir yo conversé con Janina Zegnini hace más o menos dos años y yo le decía a ella que a partir de su renuncia si hubo alguna afectación sobre la forma en la que ella hacía periodismo ella destacaba de que habían diferencias editoriales en ese momento y de algún modo levanta la mano diciendo que eso no le permitía poder seguir en esa comunicación bueno eso es lo que justifica su renuncia pero ella no habla de que eso hubiese sido sistemático anteriormente esta es una realidad que se vive desde los 80 entonces don Oscar no absolutamente porque ella renuncia ahora y dice eso pero yo he hablado con muchos periodistas que a muchos me han dicho no quiero perder el trabajo o no quiero meterme en esto pero me han confirmado que esa definitiva influencia de los medios sobre los periodistas sobre los mire un periodista de la nación que ahí sí me voy a reservar el nombre en mi oficina me confesó que cuando él recibía las encuestas para ser publicadas se las enviaban de la dirección del periódico de la dirección editorial del periódico que estaba a cargo de Julio Rodríguez en aquel momento que Dios goce inclusive con el titular con que había que publicar la información es grave esta denuncia que usted hace don Oscar porque usted dice de algún modo que el periodista no solamente se le tira línea sino de algún modo que hay una censura previa de parte de él para poder hacer cosas por supuesto que sí y es que si usted pero no son todas las fuentes don Oscar porque yo conozco muchos periodistas de diferentes medios de comunicación hay una cosa que vamos a aclarar yo al periodista lo respeto y tengo un enorme aprecio y cariño al gremio periodístico de los periodistas entonces yo no quiero confundir a ese periodista con los dueños de los medios que son los que determinan si cuál es la línea que se debe seguir y en ese sentido por ejemplo ¿qué pasa? tenemos familias poderosas ¿quién va a negar el poder por ejemplo que tiene la familia don Rodolfo Jiménez Borbón y su familia que es dueña de periódicos que es dueña de estaciones de radio que es dueña de agencias de publicidad como JBQ que está asociada al grupo Prisa español que el grupo Prisa español es parte de un conglomerado internacional sumamente poderoso de los grandes medios de comunicación del mundo que el grupo Prisa español es dueño de la cadena Caracol de la cual también son condueños de las estaciones de radio que tiene el periódico de la nación y ¿qué pasa? que cuando empezamos a ver entonces los nombres como los Jiménez o empezamos a hablar de la familia Solera o empezamos a hablar de los Mendiolas empezamos a encontrar que hay todo un conglomerado empresarial e industrial de primer orden que son los que manejan la vida económica de este país y que a través de ellos incluso capitales extranjeros procedentes de Salvador procedentes de Nicaragua sobre todo que se han introducido en los bancos que se han introducido en la vida hotelera de este país que se han introducido en el turismo que se han introducido en las grandes centros comerciales empiezan a jugar un papel muy importante ¿por qué? porque a su vez estas familias estas personas que están aquí señaladas en el libro son a su vez los grandes financiistas de las campañas políticas ahora don Oscar usted sugiere que de algún modo exista concentración de medios lo vamos a ver en el otro segmento lo vamos a ver en el otro segmento y vamos a detallar un poquito cuáles son esos medios y de algún modo cómo están reproducidos estamos hablando con don Oscar Aguilar de su más reciente texto y la posibilidad de reflexionar en torno de la democracia y por supuesto a los medios de comunicación colectiva no se vaya ya casi regresamos estamos hablando con don Oscar Aguilar sobre democracia y medios de comunicación concentración mediática usted sin dudar lo dijo que sí ¿cuál es la tal concentración mediática? ¿cuáles son los medios? ¿cómo me puedo desmenuzar eso en la realidad costalizante? bueno tenemos medios escritos medios radiales medios de televisión para ponerlo en los términos de las medios tradicionales antes expliquemos qué es la concentración para que la gente lo pueda comprender la concentración es que primero que la mayor parte de el país o de la población se fija en lo que dicen esos medios para tomar lo que ellos dicen como verdad entonces encontramos que el 90% de la población del país ve en unos pocos medios su fuente de información y lo que y la enorme credibilidad que tiene sobre esos medios entonces puede ser que haya un medio que se sale de ese concepto ideológico político que pueden estar haciendo los grandes medios de comunicación pero su repercusión en la sociedad es mínimo porque es mínima la audiencia sea por lectura sea porque lo escucha sea porque lo ve de ese medio de comunicación un ejemplo un ejemplo de ese medio a pequeñito lo digo con todo cariño con todo cariño canal 15 y canal universidad de costa rica es un canal o el canal 13 ahora es un canal universidad de costa rica que trata de darle voz a o radio universidad a todos y todas pero seamos sinceros es decir la acumulación de audiencia de canal 15 todavía no supera ciertos niveles que pueda tener el impacto que puede tener un editorial demagógico en un canal comercial hay que explicar esa realidad porque un canal universitario de servicio público tiene un orden muy diferente por supuesto es que es parte de lo que los políticos también demagogos que atacan el canal 13 o que atacan el canal 15 o que le niegan que con la nueva digitalización darle frecuencias a las universidades tienen que entender que no solamente tienen que defender el negocio que les proporciona a ellos el negocio político los canales comerciales sino que tienen la obligación de darle al pueblo de costa rica la posibilidad de que existan canales públicos libres absolutamente libres para que puedan conocer otras fuentes de pensamiento cuando hablamos solamente de concentración para cerrar la pregunta ¿existe algún medio de comunicación de estos que usted considera que se salen del saco que obedecen a términos comerciales? vea es que vamos a ver cojamos un nombre Repretel Repretel antes eran tres empresas ahora es una empresa y Repretel consensa el canal 4 canal 2 perdón canal 4 canal 6 canal 9 canal 11 o sea que de los 11 de los 12 canales del UHF ellos tienen 5 canales ¿y cómo se puede demostrar esa concentración cuando tenemos que ir directamente a las personas que son propietarias de esos medios? bueno porque Repretel su socio esto es un entramado un entramado internacional que está a cargo vea lo que yo pongo aquí en mi libro hay grupos están los grandes internacionales dominantes en el mundo están los grandes dominantes de mercados regionales que dependen de ellos y de esos dos están los grupos dominantes de mercados domésticos pero que dependen de ellos dentro de esos domésticos está Televisa Cisneros en Venezuela Global de Brasil Clarín de Argentina y pone aquí y los diferentes sociedades y empresas con que opera en América Latina el grupo de Remigio Ángel González y González esto está escrito por Daniel Eliutín un importante comunicador y periodista sobre este tema de los medios de comunicación entonces ¿qué pasa con don Ángel González? Don Ángel González tiene sus testaferros en México en Honduras en Salvador en Colombia y en Costa Rica los tiene entonces usted va a la oficina de control de radio y se encuentra que don Ángel González aquí no tiene ninguna estación de radio o de televisión pero está el grupo Televisa representado por los testaferros de don Ángel González y todos son del mismo grupo y eso se sabe internacionalmente ¿cómo afecta eso la democracia don Oscar? afecta muchísimo ¿y cómo los propios estados han permitido que existan personas que sean dueñas de medios que no dan la cara? Bueno lamentablemente en Costa Rica era prohibido que los extranjeros tuvieran fueran propietarios o fueran accionistas de los medios de comunicación en un momento dado se pasó una ley por la ley Vesco en aquel momento del año 70 que se prohibió que lo tuvieran y ahí muchos corrieron entonces a trasladar acciones que tenían como la ABC que era condueña en Canal 7 a trasladarle ficticiamente sus acciones a la familia Picado si usted va todas las acciones están a nombre de la familia Picado todavía pero todos saben y esta es más que demostrado y por escrito en centenares de hojas escritas y documentales que lo que sucedió fue que en ese momento en que era prohibido que los extranjeros tuvieran fueran dueños de medios de comunicación en Costa Rica la ABC le trasladó sus acciones a la familia Picado simplemente y siguió en esa condición porque en el año 93 por un recurso de inconstitucionalidad se eliminó la ley y se volvió a abrir el portillo de que los extranjeros puedan ser dueños de medios de comunicación así vemos por ejemplo entonces como don Ángel Remigio González y González un mexicano de cuela larga que incluso tiene su sede en Miami que es dueño de treinta y tantas estaciones cadenas de televisión en América que incluso hoy hoy el periódico un periódico mexicano está señalando como se está dueñando ahora de la televisión digital en México cosa que es muy importante tener en cuenta ahora que viene la apertura digital en Costa Rica para ver que en lugar de que se produzca una mayor concentración todavía de medios a través de una empresa como Repretel realmente haya una apertura de medios de comunicación por eso hablar de una nueva ley de radio y televisión parece que es un tabú en Costa Rica y al mismo Estado no le interesa sentarse a conversar eso es tal tabú que cuando este país se entregó a través del TLC y se hizo una nueva ley de telecomunicaciones la única ley que fue el único proyecto que fue alterado no alterado que fue cambiado en el trámite legislativo fue el tema de telecomunicaciones el proyecto de ley de telecomunicaciones que excluyeron a solicitud de las televisoras el capítulo referente a la asignación de frecuencias de carácter comercial el único y se mantuvo la vieja ley de 1954 en donde en esa ley ni siquiera existen las FM en efecto es un tema tabú como es un tema tabú hablar de la digitalización ¿por qué? porque yo estoy de acuerdo que les mantengan a sus actuales dueños el uso de su frecuencia una que es para lo que paguen 150 mil mugrosos colones al año ¿pero por qué? por esa frecuencia van a mantener el derecho de explotación de las otras tres que se va a hacer con que se amplíe el espectro en esa misma frecuencia o sea que se deje canal 7 el canal 7A pero el canal 7B el canal 7C el canal 7D que pase a ser parte de esa ampliación de frecuencias imagínese cada frecuencia de Repretel multiplíquela por 4 y piense usted ¿cuántas frecuencias va a tener Repretel para explotar? ¿y no sería peligroso que el propio Estado con la apertura de la compra de esos medios de comunicación también entren en esas dinámicas otros ejercicios de poder que tengan una afectación sobre esta misma democracia don Oscar? por supuesto que sí claro que sí ¿cuál sería el mejor proceso para eso? mire el problema es que la democracia cuando se enconcha cuando se esconde ocultando los poderes económicos o los poderes políticos de los sectores entonces hace que la gente pierda el poder una de las razones más importantes de la democracia participativa que nos lleva a lo que algunos autores han llamado la democracia social es que existan canales verdaderos de información para que la persona entienda lo que está pasando en su entorno déjeme ponérselo de una manera un poco jocosa si usted quiere que la gente entienda que más allá de los balones de fútbol y de los balones de silicona hay cosas más importantes que saber conocer y manejar ese es el gran problema ¿es débil el Estado para poder enfrentar ese poder? el Estado es tan débil que lo que pasa es que tiene miedo no hay no hay cosa que debilite más las acciones en la sociedad que el miedo el miedo es pavoroso el miedo es destructivo ¿y por qué miedo? los gobernantes de ese Estado los gobernantes de ese Estado le tienen pavor a los medios de comunicación no toman las acciones que tienen que tomar porque les da miedo que esos medios de comunicación se vuelquen y vuelvan a hacerles campañas como por ejemplo déjeme ponerle un ejemplo muy es un miedo solamente en el ejecutivo el legislativo donde queda también porque ahí entonces lo que juegan son otros y el judicial don Oscar imagínese usted vea el judicial ¿cómo no le va a temer a quien le dice que son incompetentes que son a lo mejor muchas cosas son ciertas no digo que no yo no digo que las pensiones del poder judicial no tengan unas pensiones absolutamente injustas muchas de ellas pero muchas si lo son muchas si lo son sin embargo la generalización es que si usted es pensión del poder judicial por autonomía usted es un sinvergüenza que cobra una pensión de lujo y eso no es así don Oscar nos hace un resumen sobre su texto específicamente con la concentración mediática ha hablado de un medio de comunicación en específico más adelante vamos a ampliar con otros medios de comunicación estamos con don Oscar Aguilar Burgarelli haciendo televisión con sentido en Canal Universidad de Costa Rica estamos hablando con don Oscar Aguilar Burgarelli de su más reciente obra una que cuestiona una democracia débil y por supuesto una que también hace un llamado de atención a los medios de comunicación yo siempre he creído en el buen periodismo don Oscar y además respeto muchísimo a colegas que están en diferentes medios creo que el periodismo fortalece la democracia y que creo también que una de las salvaguardas que usted hacía sobre el buen periodismo costarricense es importante que esta tiranía de algún modo obedece más a una línea editorial que tiene una afectación directa sobre la ciudadanía los medios es empresarial el tema es empresarial no es el profesional del periodismo a ver los medios también tienen pugnas entonces usted puede ver que lo que no publica uno no lo publica otro eso es una realidad y obedece también a las líneas editoriales lo del cemento no lo podíamos ver de repente en un medio de comunicación o en otro esta investigación que usted hizo que obviamente no tiene íntima relación con lo más reciente que ha sucedido porque es hasta el 2010 el corte podría tener una mirada crítica sobre cuáles son otros medios que también han tenido una afectación directa sobre esa forma de hacer democracia claro por ejemplo volvamos al tema de la concentración con la radio en el radio encontramos a otra empresa de Repretel que es central de radio central de radio que hizo cogió radio reloj que era de los hermanos barabona cogió radio monumental y otras estaciones de radio y las concentró en una sola estación de radio y entonces cuando antes teníamos dos o tres noticieros con direcciones diferentes con líneas editoriales diferentes con periodistas diferentes con salas de redacción diferentes ahora central de radio es una sola mentalidad una sola manera de pensar una sola dirección porque desaparecieron esos noticieros y quedaron un solo noticiero en esa divisora ahora le voy a explicar una realidad que también obedece al periodismo actual cada vez más los medios de comunicación por una afectación directa sobre las audiencias han venido a vender menos entonces han tenido que optimizar sus recursos ok pero es que entonces el problema es si esto ha implicado don Oscar necesariamente obviamente que esta sala de redacción se convierta en lo que usted de algún modo llama plataformas que son maquilas periodísticas correcto pero entonces perdón Marlon el problema es de que cuando esas estaciones de radio pertenecían a tres empresas incluso en su momento hasta más familiares las estaciones de radio se conocían hasta por el nombre de su dueño de su fundador etcétera aunque fueran en pequeñitos tenían salas de redacción y directores diferentes ahora una zona que busca el tema del beneficio económico de rebajar los costos de rebajar los gastos y entonces eso no quiere decir que no haya una sola opinión una sola línea de pensamiento y es más fácil a los grandes intereses económicos decirle a un solo director esto es lo que usted tiene que hacer esto es lo que usted tiene que pensar y esto es lo que hay que decir ¿quién manda en Costa Rica don Oscar? en Costa Rica en Costa Rica manda antes decían que los banqueros antes decían que los banqueros no en este momento hay un conglomerado de un pequeño grupo yo miren se dice que Salvador es poco democrático porque lo manejan 14 familias yo quisiera que Costa Rica fuera tan democrático como Salvador pero vean los índices de El Salvador y entonces más de violencia y otras cosas don Oscar entonces entiéndame lo que quiero decirles es esto volvemos a lo mismo en medio de comunicación en medio de comunicación hay una enorme influencia de muy muy pocas familias menos de 10 que después tienen lógicamente sus entramados es más por ahí tengo un capítulo que se llama la genealogía empresarial para ver todo ese entramado que hay y indiscutiblemente la línea de pensamiento hacia donde se conduce este país que es su pregunta y no la voy a evadir quien manda en Costa Rica en Costa Rica mandan los dueños de los medios de comunicación o sea en Costa Rica ya no lo gobiernan vean que digo bien los dueños de los medios o sea Costa Rica está gobernado por otros por supuesto entendámonos que incluso hay políticos muy importantes que se han ligado y se han metido a manejar algunos medios que aparentemente son independientes pero lo que pasa que son lucha de núcleos económicos importantes por ejemplo para nadie es duda que el grupo extra por eso en el lenguaje popular ya se le conoce como la extra Arias está manejado y tiene una enorme influencia el grupo de Oscar Arias tanto que si usted ve donde salió el suplemento más importante que se festejaron los 30 años del premio Nobel de la Paz merecido o no merecido eso no me interesa en este momento podemos hablarlo después con John Bill si usted quiere para que nos diga como fue todo ese entuerto pero el suplemento más importante salió en la extra las bodas de don Oscar y sus hijos salen en la extra la proclamación de las candidaturas de don Oscar salen en la extra las fracasos políticos de don Oscar salen en la extra y cuando alguien quiere saber qué opina don Oscar primero salen en la extra y después los otros salen un poco a la saga de esto entonces indiscutiblemente ahí hay un grupo importante no tan grande desde el punto de vista de los medios como indiscutiblemente el grupo de nación alrededor del cual giran otros medios ¿y qué peso en este esquema tienen las redes sociales don Oscar? vea las redes sociales tienen indiscutiblemente un peso importante ya es el libro casi que llega al límite y al inicio de las redes y al inicio de las redes 2008-2009 exactamente en este momento las redes tienen un un peso importante pero hay que tener mucho cuidado porque también como dijo Humberto Eco desde que se inventaron en las redes sociales también cualquier idiota tiene opinión vea que dato más valioso lo llevo de Humberto Eco a Noam Chomsky y a Ignacio Ramonet Ignacio Ramonet dice que las redes sociales nos dan el quinto poder y ese quinto poder está íntimamente ligado en que ustedes y yo podemos hacer wiki o sea completar un concepto para que llegue a ser máximo no mínimo y eso de algún modo ha permitido los movimientos sociales y también las protestas que han garantizado la poca credibilidad que podrían tener en momentos determinados hacia un medio de comunicación o a un periodista que usted diría en este caso por su texto que está vinculado a una virtud comercial mire los medios de comunicación por internet o las redes sociales son muy importantes pero por eso le digo hay que tener mucho cuidado yo respeto mucho yo pertenezco ahí me meto a las redes sociales y tal pero también hay días que digo hombre voy a salirme de esto es que no puede ser posible que haya tanta irresponsabilidad para decir cosas para destruir a través de las redes sociales al igual que los medios de comunicación a base de la mentira a base de la desinformación a base de decir cosas que no son ciertas destruir personas destruir instituciones eso tampoco se vale es decir y ahí todavía abiertamente porque cualquiera hace su página de facebook y dice lo que le dé la gana y entonces en eso también cuidado que una que un exceso incontrolado puede llegar a afectar la democracia sin embargo la credibilidad de esos medios ha sido afectada o de las personas que no dicen la verdad don Oscar por supuesto que sí hay muchísima afectación yo soy uno que a la gente ya le digo mire los medios digitales hay que leerlos si los medios tradicionales hay que leer recto en líneas torcidas en los medios digitales y esto hay que leer recto no en líneas torcidas sino en verdaderas curvas de nivel ¿verdad? porque es decir hay cosas que salen que uno sale evidentemente que lo que están diciendo no es cierto o que está tergiversado o que le falta información y eso lamentablemente digo lamentablemente porque es una manera en que también la gente puede informarse de cosas que esos medios tradicionales no dicen han ido perdiendo credibilidad eso a mí no me cabe la menor duda la pérdida de credibilidad es una de las mayores afectaciones que puede tener el periodismo libre y sobre todo un periodismo que fortalezca la democracia usted ha identificado diferentes medios de comunicación costarricense pero los medios de comunicación costarricense también han tenido que repensarse ¿cuáles son las alternativas que tenemos frente a eso don Oscar? yo le diría que los medios de comunicación en Costa Rica un poco se tuvieron que repensar sobre todo después del TLC después del TLC algunos de los grandes medios empezando por la nación han tenido una caída en picada en su credibilidad y está demostrado incluso en las encuestas que ellos mismos hacen encuestas para mí a su vez y también es un tema que trato en el libro el tema de las encuestas el manejo manipulación de las encuestas porque la encuesta perdóname que me salga aquí un momento porque yo no quiero que se me quede esto en el tintero la encuesta y el medio de comunicación se me convierten como en los bueyes que jalan una carreta de la democracia bastante desvencijada ¿por qué? porque yo no puedo fundar en Costa Rica un partido político no tengo dinero para hacerlo y resulta que si quiero una campaña política para que me financien los bancos o los medios de financiamiento yo tengo que tener una buena posición en las encuestas la buena posición en las encuestas me la da que la posibilidad de información que me den los medios entonces los medios no dan posibilidad de información salgo mal en las encuestas al salir mal en las encuestas no tengo plata como no tengo plata no saco votos así de sencillo y las encuestas no tienen la credibilidad tampoco que tuvieron en el pasado don Oscar ¿qué hacer ante la situación que vivimos en la actualidad a partir de la participación en las redes sociales? ¿qué podemos hacer? recomendaciones básicas mire yo creo que Costa Rica necesita retomar su democracia Costa Rica necesita el costarricense necesita tomar conciencia de lo que le está pasando tenemos un proceso de campaña de frente sí y ya se está manejando igual que las campañas anteriores yo para la campaña del 18 no tengo ninguna esperanza sin embargo la campaña del 22 cada uno de los políticos que están aspirando en los diferentes partidos les pueden tirar línea entonces sí absolutamente ¿hay alguno que se salve? mire es que en la campaña del 14 yo viví una experiencia y fue ver como un medio de comunicación decidió que 6 o 7 candidatos de 14 fueran los que eran exhibidos como posibles presidenciables y a otros muy buenos ni siquiera los mencionaban porque eran los más drásticos exceptuando el del Frente Amplio contra los intereses de estos sectores hoy día yo creo que incluso ese grupo de 5 por lo que vi incluso en este programa que que le decía hace un rato oí por la radio me parece que ese grupo de 5 en esta campaña se va a reducir a 3 o 4 de los favoritos de los medios de comunicación para hacerle creer a la costarricense que ahí está la verdad les van a tirar línea entonces van a tirar línea eso y es muy sencillo es que es muy fácil ¿y a quién ven la final? ¿ah? ¿y a quién ven la final? yo en esta final veo sinceramente que va a ser entre el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana o sea entre el señor Álvarez de Santi que tiene todo el dinero del mundo que tiene todos los medios de comunicación a su favor porque es una cosa que arrastra el Partido de Liberación Nacional desde el 2006 en que estos medios abandonaron las tiendas del PUS y se pasaron a las tiendas del Partido de Liberación Nacional contra Rodolfo Pisa que va a tener un poco de financiamiento más que otros partidos para poder enfrentar yo creo que irán a unas segundas elecciones estos dos partidos Don Oscar muchas gracias por hablar de este texto y por poner acá en Canal Universidad de Costa Rica esa diversidad de voces que usted no se puede encontrar en ningún otro lugar seguimos en este canal universitario de servicio público creyendo en el buen periodismo por supuesto y si me permite recordarle a la gente si por supuesto que si está interesado en el libro lo encuentran en la librería de la Universidad de Costa Rica y en la librería en librería Aleman y los alajuelenses para que se olviden un rato de Don Benito Floro lo encuentren en la librería de la madrileña muchas gracias Don Oscar así que les pido que siempre estén pendientes de nuestros especiales en Canal Universidad de Costa Rica seguimos tratando de hacer televisión con sentido que tenga un muy buen día a ver todo el mundo se podrá etc